Tenemos un coco van, que es un estofado de pollo al vino tinto. Lo acompañamos con un salteado de cebollitas, panceta y champiñones y unas papas. Después tenemos una sopa de zapallo con tres variedades de zapallo, crema, un poco de manteca. Pues yo soy francés, entonces manteca tiene que haber. Nuestra especialidad de siempre, pan hecho con masa madre. La masa madre es una fermentación de harina y agua. El secreto es el amor que le ponemos. Tenemos ostras frescas, briollas, salmones, sopa de topinambur, huérculo que tiene gusto alcaucil. Nosotros hoy tenemos una terrine de artillo. Los alcauciles primero hermidos, después salteados en manteca de aceite a la mitad. Y se mezcla con cebolla y con un poco de huevos y un poco de crema. Pero no. Lo que tenemos que decir. Como se puede hacer, un poco de huevos y un poco de huevos y un poco de huevos. Lo que tenemos que hacer es primero.